Tía, ¿se dio cuenta que Mario Bros se convirtió en un animal? Sí, bebé, sobrino, Mario Bros se convirtió en un animal salvaje Uy, vamos a ver, tía, vamos Y así se dio cuenta que Mario Bros está comiendo a su hermano Luigi ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Miren que se lo comió! Encontramos a Luigi jugando en este parque Uy, hermano, mira, ahí está el hijo de Luigi Sí, hermano, mira, que está jugando con su primito Mario Bros Uy, qué ternura, vamos a salvarlo, vamos a salvarlo ¡Luigi! ¡Déjenos jugar con ustedes! ¡Mira, si no jugo, mira, mira! ¿Tú crees que no nos van a dejar a jugar a nosotros? Oye, niña, niña, ¿qué te pasa? ¡Niña! ¡Vale, vale, ayúdenla, por favor! ¡Vale, vale! ¡Ayúdenla, por favor, ayúdenla! ¡Ayúdenla, ayúdenla! ¡No reacciones, no reacciones! Comenta si tú crees que la niña nunca se despertó La bruja salió de su escondite Mónica, ¿se te diste cuenta de esa bruja que salió de ahí? Sí, mijita, hasta ahora salen las brujas del ataúd ¡Uy, no, mónica, yo lo tengo mucho miedo! ¡Vamos a esconderla! ¡Se te diste cuenta de que la bruja salió de ahí! ¡Mira que están las dos! ¿Tú crees que la mami vendrá por nosotras? Mi amigo emocionado fue porque vio a Grinch Amigo, ¿se te diste cuenta de que ese chico se emocionó? Sí, amiga, es que en la época navideña y vio a Grinch ¡Ay, amiga, es verdad, vamos, que yo lo quiero conocer también! Él se acercó muy emocionado a conocer a Grinch Pero Grinch le estaba muy malo y le cogió el pie ¿Tú crees que a él no le gusta la Navidad? Atrapó al chupacabras Papá, ¿se dio cuenta de que la bruja le acabó de atrapar algo? Sí, mija, parece que es al chupacabras Uy, no, papá, vamos a ayudarla Vamos, vamos, vamos ¡Sí, la que atrapó! ¡Sí, la acaba de atrapar al chupacabras! ¡Que se lleva la gallina! ¿Tú crees que la señora lo dejó ir a propósito? Escuchamos el llanto de la Llorona ¡Mija, sí, escuchaste ese llanto! Sí, mami, es un llanto aterrador ¡Vamos a verlo! ¡Sí, escuchándolo bien, es el llanto de la Llorona! ¡Ay, mami, será que anda buscando a sus hijos! ¿Tú crees que la Llorona está buscando a todos sus hijos? Encerró a los padrinos mágicos Oye, mami, ¿qué te cuenta de eso? Yo le acabo de atrapar al padrino mágico Uy, sí, hermanita, vamos a cogerlo para quitárselo Muy buena idea, mami, vamos a decirle, voy a decirle ¡Señora, ¿quién atrapó? ¡Ay, mami! Encontramos las hormigas peligrosas Mamá, ¿sí se está dando cuenta de que están saliendo demasiadas hormigas? Pues sí, mi hijita, esas hormigas son muy peligrosas Uy, es verdad, mamá, vámonos a esconder porque esas hormigas pueden venir hacia nosotras Mamá, mire que las hormigas ya se están escondiendo ¡Sí, mi hijita, mira que están saliendo! ¿Tú crees que la hormiga nos pueda picar? Encontramos a Rodolfo el reno ¿Cómo se te dice cuánto acá está Rodolfo el reno? Uy, sí, 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 vamos a decirles que nos dé un paseo Es verdad, yo quiero conocerle y verse una licita roja, vamos Rodolfo el reno, baja que queremos ir a pasear contigo Rodolfo el reno, baja que queremos pasear contigo ¡Ya se ve que está bajando! Oiga, tía, se dio cuenta que Goku está abrazada con una nueva chica Uy, es un chazo malcriado, le voy a decir a la mamá Eso es verdad, tía, vamos a tomar una foto Tía, le voy a tomar una foto para hacerle a la mamá ¡Mira lo que se te va a dar un beso! Oye, sí, míralo